Hola hola amigos, antes que nada no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que seamos más y más en esta gran comunidad, muchas gracias por su apoyo, pero bueno de seguro se preguntaron por qué no pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de la reina del sur, y es que como pudimos ver desde el día de ayer se vio anunciado que la reina del sur ha sido movido de su horario, o más bien de su día de transmisión, y es que como todos sabemos pues Telemundo ha decidido transmitir la Copa América en su totalidad y en su horario estelar, por lo que hoy martes 18 de junio se transmitirá en este horario el enfrentamiento de Brasil contra Venezuela, decisión que muchos seguidores demostraron que no les gustó, y es que no solamente se recorrió la reina del sur, sino que también pudimos ver que Betty en Nueva York de igual forma fue recorrida, ahora que ambas telenovelas serán transmitidas hasta el día jueves 20 de junio, por lo que tendremos que esperar ansiosamente, pero me encantará escuchar sus opiniones respecto a esta decisión, ¿podrán aguantar dos días? ¿Les puso de malas mucho esto? Recuerden decírmelo en la cajita de comentarios, así mismo no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima. Gracias por ver el video.